Y aparte ya me lo noto... Inclamado. ¿Sí? O sea, esto caldo aquí y ya me ha dolido. Estamos sonando lo que son las anginas. ¡Dios! Hay cosas, familia, que solo pasan en México y hay cosas que solo pasan en San Juan de Dios. Estoy esperando a que Pansón termine de cortar el pelo para que me corte a mí. Y me dice, oye, Signus, vamos a tronarte la San Ginesio. Vale. Pero vas a llorar. Y yo, vale. Y dice, oye, ¿nunca te han sobado? Y yo, ¿cómo? Sobar en España es meterte en mano, ¿no? Y me dice, ¿por qué no te sobas? Y miren lo que tengo ahí. Sobería profesional. Al lado de la peluquería y al lado de las tortas tenemos una sobería. No sé lo que es, pero me han dicho que te quedas muy a gusto cuando te soban y que te hacen cosas. Y me ha enseñado esta noticia. Me gusta dar sobadas en San Juan de Dios. Jaime González es el dueño del puesto y era el papá del Pansón. O sea, que está todo unido. Negocio familiar también, así que en honor al papá del Pansón. Y al Pansón me voy a dar una sobada y ustedes lo van a ver. Voy a conocerlo por primera vez, ¿eh? Así que sorpresa para todos. Tengo miedo. Me ha dicho que te truenan todos, que te quedas muy a gusto. Yo, pero ¿todo? ¿Todo, Pansón? Todo. Ahora sí viene lo chido. ¿Con un mensaje de ánimo o algún consejo? Tú puedes, Signus, tú puedes. ¿Qué me va a pasar ahí dentro? Bueno, te van a pasar muchas cosas. ¡Ay, muchas cosas! ¿Qué? Estuve grabando. Tomado profesional. Te transmite confianza ya, ¿no? Sí. Te transmite mucha confianza porque son los hermanos del Pansón. Es la primera de los hijos que me van a sobar. ¿Me puedes explicar qué es y qué consiste? Las anginas hay que tronarlas. Aquí se encaman los nervios. Como corren los nervios para abajo aquí. Y aquí cada vez más, pero al último. ¿Al último? Sí, para tronarlas. ¿Tienen los nervios? Primero son las anginas. De aquí hay que tronarlas a la antigüita. A la antigüita bonita. No manches, que se pone guantes y todo. Se va a complicar la cosa, ¿eh? Se me va a complicar la cosa. ¿Al nervioso? ¿Me han dicho que voy a llorar? ¿La gente llora cuando haces esto? Porque la verdad sí duele. ¿Sí? No, pues que digan eso un mexicano. No manches. Ya me agüité. ¡Corre, perra, corre! ¿Puedes poner tu mano en la noche? Va a ser lo bueno. Y aparte ya me lo noto... Inclamado. ¿Sí? O sea, has tocado aquí y ya me ha dolido. Sí, es que como estoy inflamado, ya no hay por el mismo de las anginas. Y esto lo aprendisteis de vuestro papá, ¿verdad? Sí, correcto. Uy, ya me duele. ¡Dios! ¡Mira la cámara! ¡Dios! Estamos hablando de lo que hoy son las anginas. ¡Dios! Es casi lo más doloroso de la historia, ¿eh? ¡Dios! Nosotros le damos saludos desde España. ¡Saludos desde España! ¡Saludos! ¿De qué parte son ustedes? De Valencia. De Valencia. ¿Españal? Sí. ¿Cómo lo has notado? Este me duele menos. Sí, estoy inflamado. Este me duele mucho menos. Sí que hay diferencias. Así. Sí. ¿Cómo te voy a recomendar que uno come ese huevo hasta mañana? ¿Helado? Sí. Sí. No, no, no. ¡No manches, panzón! Mira cómo se ríe. Esto es un amigo. Un amigo cuando ve a otro sufrir. Yo le dije que iba a llorar. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Un amigo cuando ve a otro sufrir se alegra. Y le digo, oye, ¿qué está haciendo? ¿Está llorando, dice? ¡Wow! ¿Qué signo es así todavía? Falta poquito todavía. ¡A su madre! ¡A su madre! Ese brazo te duele más, ¿eh? Mucho más. No sé qué tengo ahí, pero quítamelo. ¿Te sientes la bola, de verdad? Sí. Mira la cara de esfuerzo, ¿eh? Es peor que un parto esto. Es que el alivio que siento de uno al otro es incomparable. Familia, me están tronando las anginas en San Juan de Dios, en una sobería profesional. Es una de las cosas más dolorosas que he hecho nunca, pero espero que me sirva y que ya me las note menos. Que en la noche me va a dar calentura. Amigo, me va a dar calentura ya por la noche. ¡Qué buen servicio! ¡No manches! Me va a dar calentura por la noche. En teoría ya no me tengo que notar tanto las anginas. No sé si alguno de vosotros habéis hecho esto, pero esto lo podéis hacer en San Juan de Dios y me parece súper loco. Ahora vamos a hacer lo de la sobería profesional. ¿Qué es eso, amigo? Que aplican ventosas para saltar el aire, para relajar los nervios, para los estresados. Te sirve mucho eso. ¿Me habías dicho algo de jalar también esto? Sí, eso ahorita. Eso ahorita también, y tipo te desestructura, o sea, te descontrastura y todo eso. ¿Qué ocupas? ¿Qué me quite? La camisa. ¿La camisa? Sí. ¡Uh! ¡Quiu, piu! ¡Quien estientes de cámara, eh! ¡Prendió esta mierda! ¿Te aflojas el pantalón? ¿Me lo aflojo? ¿Me tengo que aflojar el pantalón? No, manches. ¡Tararán, tarán! ¡Azotar! No, me noto esto. ¡Guau! Pongo en tus manos, ¿eh? ¿Qué vas a hacerme? Vamos a subarte y ponerte unas ventosas. Bueno, no, 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 si atrás vamos a... ¡Térgate, eh, Peque! Sí. Tú déjate querer. ¡Culito de signos! ¡Culito de signos! Uy, yo eso he visto que se utiliza para muchas cosas. Bueno, de momento lo que me está pareciendo es que me guste. De momento esto es relajante. ¿Te damos un jalón para la espalda? Sí. Cuenta que te lo hagamos, te va a gustar. ¡Te va a gustar! A mí que me descontracturen y que me quiten como la tensión me encanta. Nomás hoy no te vais a bañar, ¿eh? Vale. ¿No te puedes bañar después? No, hasta mañana, mañana. Uy, eres muy fuerte, familia. Ahora nos desbañamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, estoy con los hermanos del panzón. ¿Cómo me ha pasado algo? El hermano del panzón pensando, ojalá lo hubiese pedido la delfina y no el pinche signos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya valió madres! Se ocupa fuerza, ¿eh? No, a mí me gusta duro. ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner las famosas ventosas. ¿Tienes conocen? Sí. ¿Tienes conocen? No sé si van a ser igual, ¿eh? También te ponen la espalda como una especie de ventosa, pero no sé si serán las ventosas que aquí utilizan. ¿Cómo las ponen allá en España? Allá en España son sin calor. ¿Sin calor? Por favor, estoy viendo un punzal y un mechero. ¿Qué le vas a hacer a mi tío? Nada, nada. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? No, allá no, allá no, allá no. ¿Qué sientes? Mucha presión, Peque. Es que como que chupa, ¿no? Hostia, que así chupa, tú. ¡Madre mía, que así chupa! Eso está muy elevado, ¿eh? ¡Oh! ¡Julito! ¡Me cuento! Pero no te puedes imaginar cómo está para afuera eso. Tú no sabes lo que siento. ¡Oh! ¡Oh, Peque! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Dios! ¡Cómo sube nada más lo pone! Se nota mucho, ¿eh, Peque? O sea, parece como que se me vaya a salir el alma por ahí. ¡Oh! ¡Oh! Hoy cuando se mueve me gusta. ¡Amor, Carmencita! Te prometo que todos los chupetones de la espalda no son de ninguna mujer. Yo te creo. ¡Pero mi metralleta no! Cuidado, ¿eh? Sí, la haces tu cabello abajo. No me quiero quedar inalda, ¿eh? Bueno, a ver que esto es tu cuerpo, va a sentir un jalacito en tu espalda abajo. ¿Esto es seguro, ¿no? Sí, es espacito, no es de eso. Relagado. Todo tu cuerpo. ¡Oh! ¿Esto es nuestro, no? No, no, otro no. ¿Tú es el cuello? Solo el cuello. Vamos a dar otro para que te dé más para abajo. Vale. O más suelta más tu cuerpo. ¿Esto está más suelta? ¿Pasa tu cabeza? Con cuidado. Sí. Sí. A ver si te dé más para abajo, ¿verdad? Ay, perdón. Sí, por aquí. No viene muy tenso, pero en otra ocasión hay que darte otro, pero para que te dé más. Hasta acá está el poch. Vale. ¿Cómo te sientes? Raro. ¿Estás mareado o algo? Ostras, estoy muy mareado. Tiene bolas en la espalda, como muchos nervios. Los legos se hacen buenas, tantos, tres, tantos, 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 tantos. Y llevas siempre una mochila en la espalda que pesa muchísimo. Yo estoy encaminado en esto, no me voy. Tanto supero en la mano, sí. Listo, el citrono no va a ver más. Sí, citrono no va a ver más. Sí, listo. ¡Oh! ¿Ya lo tenemos? Sí, vamos. Pues me dio un gusto que también ustedes y yo en mi página, también pues tengo una página en Facebook que se llama Sonador Profesional. Vayan a darle mucho amor y mucho cariño a los hermanos del Pansón y al Pansón y a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¡Dios! ¡Qué espectacular! Una experiencia nueva, pues he aprendido una cosa más aquí en el Mercado de San Juan de Dios. Hay un montón de cosas que descubrir. Pues esta es una más. Me ha parecido increíble. Hay que probar, familia, hay que probar. Ahora ya sí que sí, ya nos quedamos con mi amigo el Pansón. Me va a cortar el pelito y ya nos vamos. ¿Qué es lo que me ha estado con miedo? Lo del cuello, lo de que te jale en el cuello así. Me dijo mi hermano y se le puso la soga en el cuello y dice, ¿qué me va a hacer? Pues aquí ya no me muevo más. Bueno, qué día intenso en un mercado, ¿eh? Yo creo que... Hemos pasado horas y horas. ¿Qué te ha parecido? A ver. Una locura y me ha encantado. Dime algo que te haya llamado muchísimo la atención de un mercado en México, un tianguis, un mercado... Lo que me ha gustado de este mercado es que puedes hacer todo en él sin salir de él. Es decir, hemos comido, hemos comprado, hemos reído porque hay puestecitos que dicen, mira esto, míralo, te ha cortado el pelo, que si lo ven está más guapo, ¿no? Me han sobado, me han trunado las anginas. Yo no sé, pero por lo menos experiencias para España te vas a llevar. Yo he intentado que cuando entrases en el mercado no te quedases solo con lo superficial, que también está muy bien lo típico, las figuritas... Si no, vamos a la zona de magia, vamos a la zona de comida y comes allí. Vamos a cortarme el pelo, un sobador, amigo de todo. Que cuando he visto el nombre de un sobador en España, sobares, toquetear, los dulces... La verdad que ha sido una experiencia completa, completísima. Así que si quieres que viva más experiencias así la delfina, dale like, suscríbete y ¿qué más? Y deja cosas bonitas por los comentarios. Besitos, guapos. Chau.